Mías 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 Aquí, oripanekí, sepáis allá de Poder, ven, acá, we, curasque, pa' que engote Llevas siempre a la espalda un beso que te hace temblar Y solo en la noche te habla inviento en la triste soledad Me tormentan unas cuantas más que no quieres dejar pasar Quitas y lloras en el suelo a buscar un hombre que te puedo olvidar Llega el día en que llamar a la puerta y quieres pasar Es la sombra de negro que mira de frente y que me tiene que llevar Y que me tiene que llevar